Es con seis minutos, muy buenos días, soy Gerardo Zahid, bienvenidos a una emisión más de Conciencia Planetaria. Bueno, hoy inicia una nueva semana después de esta semana tan intensa que hemos vivido en México y pues están siempre las dos lecturas, una pues de gran pena, de pérdidas, de intensidad en términos de la crisis nerviosa que producen las alertas sísmicas y los movimientos que no cesan en la placa del Pacífico debido al nivel de réplicas. La gente de Oaxaca, la que está en la costa, está pues asustada porque realmente ya van más de dos mil réplicas y pues es parte de la configuración de esta nueva etapa. Se está reactivando esta energía telúrica que estaba guardada ahí por años, pero la ventaja es que en la medida que se ha liberado en las últimas semanas, pues esto hace posible que los movimientos sean menos intensos, pero en este caso pues han sido más repetitivos. Del evento del 7 de septiembre, pues ya saben ustedes, siguen las urgencias en Oaxaca, particularmente en Juchitán y también pues habría que pensar en los amigos de Chiapas, que después de esta gran actividad también de la atmósfera en términos de lluvia, pues imagínense tierra y lluvia para estas comunidades, pues no es fácil. Ahí ha estado pues todos los niveles de gobierno, iniciando a partir de hoy un plan de reconstrucción. El presidente ha manifestado en diferentes foros y medios masivos que no hay por qué preocuparse en términos de recursos, que habrá el dinero suficiente para que nadie se quede sin casa. No es fácil, estamos hablando de 1.5 millones de personas de Juchitán, pues el 65, casi el 70% de la población, se quedó con casas inservibles y pues ahí están ya los albergues, están la distribución del acopio que se ha venido realizando por parte de diferentes organizaciones civiles y la sociedad civil que se organizó de una manera muy puntual a partir desde el día 7. Pero luego viene el evento de Interplaca, ahora con epicentro ahí en Morelos y pues bueno, esto nos demuestra que la contestación de la placa tectónica pues es a la Interplaca sobre el sistema magmático. Y pues igual, la ventaja de lo que nos dicen los expertos, estuvieron con nosotros aquí al aire el viernes, si usted recuerda, es que se acomoda de manera más definitiva la Interplaca y hace que las repeticiones o réplicas sean de menor intensidad y menos intensas, así ha sido, ha habido más de 24 réplicas cuando las réplicas a los mismos días eran miles. Así que no hay que alarmarse, hay que tomarlo con calma y pues para muestra un botón, dos personas mayores perdieron la vida de paro cardíaco en la alarma sísmica del sábado, en el sismo que fue en Chiapas en ese entonces, cerca de las 6 de la mañana. Así que bueno, todos nos levantamos y salimos de donde vivíamos para ir a la calle, pero sí, las sensaciones de bastante nerviosismo, así que tómelo con calma. Y como siempre, nuestro enorme reconocimiento a la sociedad civil, en donde hemos conocido pues diversos eventos que son conmovedores, uno de ellos es que la sociedad civil pues de plano presionó a los sitios de acopio oficiales para ellos mismos tomar en cuenta de manera compartida la distribución del apoyo, y esto ha sido pues muy importante porque al final la sociedad civil es la que entrega estos recursos, la sociedad civil es la que participa para repartirlos, y pues esto habla muy bien también de las autoridades que pues no les queda de otra, pero así ha sido, el hecho es que pues se ha participado de una manera formidable, ya se maneja en todo el planeta el estilo mexicano de respuesta, de este ADN como decía Octavio Paz, que compartí en mi muro de Gerardo Zahid 2013, circuló en las redes un artículo, que al ratito le voy a leer un fragmento, de lo que escribía Octavio Paz precisamente hace 32 años, y pareciera como que fuese escrito para nosotros el día de hoy, porque desafortunadamente las situaciones a nivel de gobierno pues siguen igual, en donde pues es rebasado obviamente la respuesta, ningún gobierno tendría la capacidad, a ver si le quitas en el Skype el audio de salida, no sé si se puede para los sonidos que está haciendo Martín, pero Octavio Paz hablaba sobre esta mezcla del ADN de nuestra antigua raza, que es sabedora de un manejo maravilloso y muy eficiente, en términos de cómo dieron pues respuesta a todas las vicisitudes, que fue nuestro México antiguo en varias etapas, estamos hablando de 2.500 años antes de esta etapa de la invasión de los europeos, es decir, nuestras culturas llevan aquí 3.000 años de continuidad, y en cada una de estas etapas supieron iniciar los ciclos, supieron terminarlos y supieron volverlos a reactivar, con todas las etapas que hemos revisado que significan los cambios climáticos, y cada vez que ven el despoblamiento, que es el Ochojao-Katún, que estamos en una de estas etapas, pues ellos se sobreponen y pues vuelven a migrar, vuelven a construir, y esto pues nos debe de acostumbrar a actualizarnos lo que hoy la tierra nos presenta, sí debemos nosotros ajustarnos contaminando menos, sobre todo emitiendo gases invernadero de menor cantidad, y hacer todo lo posible para mejorar, pero la tierra está en cambios y nosotros con ella, así esta semana, pues estamos actualizándonos todos en términos del nivel de devastación, pues simplemente para la Ciudad de México, pues ya la cifra de personas en deceso ya son más de 160, y pues un total de casi 300 personas que fallecieron, en total, si sumamos los decesos de Morelos, de Puebla, del Estado de México, y también de la Ciudad de México, que desafortunadamente más decesos significó, pero al mismo tiempo están las historias de heroísmo, las historias de la entrega de todos los niveles, tanto de la sociedad civil como de gobierno en conjunto, para poder trabajar en el salvamento, todavía el día de ayer salían personas vivas de los escombros, del edificio de la Roma, del edificio de Linda Vista ya se acabó, pero bueno, realmente lo que hemos vivido en estos últimos días ha sido de tremendo aprendizaje, tanto a nivel del potencial que tiene la sociedad civil cuando se organiza, en fin. Vamos a ir a dos reportes que tengo listos, bueno, tres en relación a las actividades de los terapeutas y las comunidades holísticas en los parques de la Ciudad de México, pero antes que nada quiero recibir la llamada vía Skype de Jivan Binod, él es maestro espiritual del Mahabharth Babaji, es director de Samasati, fundador de Inspira Yoga, y ha dado cursos y conferencias en México, India, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y Turquía, además es músico profesional, ya con dos discos publicados, certificado como líder del centro de meditación Osho, también como Osho terapeuta, y también practicante certificado de programación neurolingüística y también trainer de neuroventas de Jürgen Klarik, terapeuta de renacimiento y yoga teacher, así que una currícula bastante amplia. Jivan, muy buenos días, gracias por acompañarnos en este lunes, pues casi mañana, ocho días de que se moviera la configuración para todos, ¿no va a ser México igual antes y después de las actividades de huracanes y los dos sismos del 7 y del 19 de este mes de septiembre? Bienvenido Jivan, ¿qué nos comentas? Muy buen día Gerardo, muy buen día a toda tu audiencia, y sí, sin duda, después de casi una semana de este gran sismo que nos tocó en la Ciudad de México y de semanas de huracanes, de temblores y demás, pues hay mucho, mucho por hacer a todos los niveles. Como decías, hay dos grandes lecturas en este momento, la lectura de la catástrofe, de la devastación, que por supuesto no es por nada menor, estamos viviendo un momento de transición fuerte como país, y no solo como país, como humanidad, ¿no? Sí, sí. Ahora que estuvimos haciendo labores de apoyo en diferentes áreas, en cada Samazate hablamos, pues sí, a nosotros como México nos ha tocado fuerte estos días, sin embargo, al planeta le ha tocado fuerte desde hace varios años, guerras, hambres, huracanes en diferentes zonas, los hermanos de Puerto Rico también sufriendo con esto, República Dominicana, ¿no? Sí. Todo este asunto, y así como está esta lectura de la catástrofe, también está la otra parte de la luz, donde ves estas imágenes, la gente solidaria apoyándose, alisgando su vida por la vida de otros, cosas que tristemente, en las situaciones normales y del día a día, no sabemos hacer, y a veces la vida nos tiene que llevar a estos momentos tan complejos para poder reconocer este nivel de amor y de compasión que habita dentro de nosotros. Sí. Pero bueno, esa es creo que parte del aprendizaje y lo interesante será, quiero creer que algún día logremos este nivel de amor y de compasión sin tener que llegar a estos cataclismos para acordarnos que somos una sola raza, un solo pueblo, y que estamos aquí para ayudarnos entre todos, ¿no? Y sin tener que pasar por esto que es tan doloroso. Muy bien dices, porque pareciera que de la lectura que nos hace Octavio Paz hace 32 años, al paso de las semanas y los meses como que se olvida, y ojalá que este nivel de desarrollo, de activismo y de conciencia civil, nos permita mantener esto a lo largo de la semana, los meses y los años. Si bajamos un punto de luz a Martín, a la cámara del Face Live, gracias, vamos a empezar a compartir en nuestras páginas. Nos dice Nahuito Nati, hola Zahides, el cumple de Tecpatecutli, fíjate, un gran hermano de la tradición, a ver si buscamos fotos de él, Tecpatecutli y Martín, para honrarlo al final del programa. Gracias, Nahuí. Bien dices, Jivan, sobre esta reactivación de nuestro antiguo ADN, que se mezcla con todos estos 500 años de actualidad, pareciera como que debemos de aprender que nada permanece igual. Sí, sí, así es, ¿no? Justamente el mensaje que nos daba Babaji, como nuestro maestro, con este asunto, era el recordar que somos uno, que somos una sola familia, ¿no? Sí. Y es esto, es recordar nuestra esencia, cuando vamos más allá de la mente, del ego, se acaban las divisiones, cuando estamos centrados en el corazón, en el amor, nos damos cuenta que somos uno, y no es una cuestión filosófica, no es una cuestión completamente realista, que hoy la ciencia, tanto la neurociencia como la física cuántica, están entendiendo cosas que los caminos antiguos, y las grandes tradiciones han hablado desde hace miles, miles y miles de años, cuando de verdad somos uno, y hoy la vida nos está diciendo que esto ya no es una opción, recordar que somos uno, no es una necesidad, ya no es un lujo el camino espiritual, sino es el requerimiento para poder sofear con este incansable, cosas que seguirán sucediendo hasta que despertemos. Sí. Pareciera hace unos 15 años, 10 años para acá, que la moda que se imprimía en nuestras clases sociales, era, yo participo en la yoga, yo voy a la meditación, yo estoy en ciertas líneas espirituales, pero hoy ya no es moda, sino ya es un recurrente de las personas actualizándose, para tomar en serio ya su transformación, y su conexión, con esta inteligencia que tiene la tierra, y tiene el universo, y que pues sí es una opción, Jivan. Sí, por supuesto, es justo, como dices, los que tenemos el regalo de llevar ya, muchos, muchos años en este camino, al principio es la persona que es rara, es la moda, es el lujo, y sin embargo hoy ya no es así, hoy es parte de esa área, y las nuevas generaciones lo están mostrando. Sí. Gracias a Nassati, tuvimos un gran, gran regalo con este tema del sismo, pues el día, fue el miércoles, Sí. No, el jueves por la noche, unos chicos del Conservatorio Nacional de Música, jovencitos de 20 años, ofrecieron un concierto para recaudar fondos y generar un activo para los damnificados, y ven esta nueva generación de jóvenes tan talentosos y con el corazón abierto, nos hace darnos cuenta que ya no es, el corazón abierto ya no es algo que hace 20 años hablábamos, y no justamente es una realidad hoy en las nuevas generaciones, y lo vemos con las brigadas de las carlistas, ves tantos jóvenes de universidad, a ir ayudando y es algo hermoso, ya meditar no puede ser, ya la meditación está en muchas universidades, dentro de la parte curricular, ya no puede ser este lujo, ya no puede ser esta visión diferente, sino una necesidad de alimentarnos bien, pensar bien, amarnos bien, etcétera, etcétera, Sí, es un hecho, pues ahí está el reto que nos plantea la naturaleza, que de alguna manera es nuestra gran madre, no podemos ni por un segundo reconocer que ella nos rige, en ella basamos la actuación de la vida, porque ella nos nutre, ella nos lleva, y pues estos acontecimientos nos actualizan en ese sentido, de repente nuestro ego nos coloca como seres humanos, como la capa más importante del universo, el centro de la vida en la tierra, y pues ya ves que vulnerables somos, claro, ese es justamente otro de los grandes aprendizajes en estos momentos, y es algo, tomando la parte positiva, esta belleza de recordar que solo tenemos este pequeño momento, para experimentar, para disfrutar, y que el resto no es real, así que es momento de despertar, disfrutar cada momento, a tu familia, a tus seres amados, dejar de estar en trabajos que no nos hacen felices, dejar de comer porquería que nos mata, y disfrutar cada comida, cada momento que está sucediendo, porque la vida misma es así, la naturaleza no tiene esa agenda llena para el resto de los 5 o 10 años que le vienen, sino está experimentándose y expandiéndose momento a momento, y estos respiros, estos bostezos que tiene la madre tierra, nos recuerda a eso, no somos ni un solo grano de arena dentro de este gran universo, así que nos ayuda a dimensionar cuál es nuestro papel, y a relajarnos también en ese espacio, y disfrutar de lo que la existencia nos da con tanto amor en cada momento. Fíjate que yo esta mañana, en el momento que ya venía de camino a la oficina, estaba yo sintiendo el poder colocar una frase que sirviera para sintonizarnos con estos momentos que vivimos todos, cerca de los estados afectados, y ponía yo que debemos conservar la calma, puesto que en el afuera todo cambia, y justamente en el adentro es el sitio que va a permanecer por siempre, entonces esto nos remite precisamente al tema que tú propones, que es la meditación, entonces si nos compartes esta herramienta, esta experiencia, yo ponía en la mañana, siempre tienes que estar tranquilo, afuera cambia todo el tiempo, cambia todo el tiempo, el adentro permanece así por siempre, Saeed. Cuéntanos sobre esta maravillosa experiencia de la meditación, que aquí en Occidente, pues tenemos un poco fuera de foco, la importancia que tiene la respiración y la meditación, Sí, claro, hermosa reflexión la que tuviste hoy por la mañana, y justamente es esto, los movimientos externos son inevitables, la tierra se va a seguir moviendo, no es un regaño, no es un castigo divino, es la tierra se mueve y así funciona, el mar tiene oleaje, el sol, sus vidas y bajadas, es la naturaleza, la mente tiene sus momentos felices, tiene sus momentos tuistes, y es su naturaleza, pero más allá de toda esta fluctuación, hay un espacio dentro de nosotros, que en nuestro linaje le llamamos el corazón, en nuestro linaje le llamaran de otra forma, el observador, la conciencia, pero en todas las tradiciones hemos hablado justamente de un espacio dentro, que permanece inmutable, que permanece en calma, que está en paz todo el tiempo, que está en dicha todo el tiempo, y ese es el espíritu, y la práctica medicativa es la herramienta directa, para llegar a ese espacio, más allá de la técnica que cada quien practique, las técnicas, es bien importante, y hago yo mucho énfasis en esto, la técnica en un sentido estricto, no es fundamental, nos pegamos demasiado, por si primero respiro por la nariz, o después respiro por la nariz, te hago diez saludos al sol antes, o tus rituales a la luna, haz lo que tú quieras, o el mantra en náhuatl, o el mantra en maya, o el mantra tibetano, en realidad da igual el cómo, sino el qué, si lo importante, ¿no? Exactamente, lo que importa es la esencia, y lo que sí, lo que siempre les digo es, no importa si es el mantra en náhuatl, o el sasque, como el maya, pero una vez que tomas un camino, sigue esas indicaciones, en ese momento es que se vuelve importante tu tradición, sin embargo, todas van al mismo punto, es regresarnos a ese espacio interno, que está más allá de la mente, del ego, de la fluctuación, donde sin importar que pase afuera, y por afuera nos referimos a la sociedad, al planeta, incluso a nuestra propia mente y pensamientos, sin importar que ocurra en la superficie, en el fondo, siempre hay un espacio de profunda calma, que es, en estos momentos se vuelve tan necesario, poder regresar a este espacio interno, donde de verdad, les aseguro, y a toda la audiencia que está escuchando en este momento, vale la pena la práctica, regresar a este espacio donde, donde estás bien, este espacio donde hay paz, hay aceptación, y no quiere decir que no haya, un luto, por ejemplo, en estos momentos, no quiere decir, que no haya un duelo, por aquellos hermanos, que se nos han ido, sin embargo, no hay sufrimiento, existe solamente amor y compasión, para ellos que han dejado el cuerpo, amor y compasión para las familias, amor y compasión para los que estamos aquí, haciendo nuestro trabajo, y solamente se despierta eso, hay un luto, sí, por supuesto, como en este momento, pero deja de haber sufrimiento, que esa es la mayor parte del problema, no, no, son las situaciones, siempre les pongo este ejemplo, la práctica meditativa, es como aprender a surfear, en el mar, siempre va a haber oleaje, y cuando tú eres un meditador, vas a aprender a surfear, dentro de ese oleaje, las olas no se van a acabar, eso es imposible, es la naturaleza del mar, lo que sí se va a acabar, es que las olas, te dejen de revolcar, eso es lo que va a ocurrir, sin embargo, pues tendrás que aprender, cuando el mar, te lleva hacia la costa, pues a nadarle, a remarle, para volver a entrar, en ese espacio profundo, esperar a que venga el oleaje, y se vuelve hasta divertido, en un sentido, expandido, estar arriba de la ola, y poder ayudar a otros, a que la ola ya no nos revuelque, y la meditación es esto, el camino directo, para regresar al ser, donde estás en equilibrio, constantemente. Bueno, pues ya lo has dicho, es una idea importantísima, el que nosotros, reconozcamos, que no es tan importante, como lo hacemos, sino la experiencia meditativa, que estemos muy cuidadosos, del linaje, con el cual, estamos haciendo contacto, para que no nos tomen el pelín, y que nos traten, de mostrar, y de enseñar, un camino, que el facilitador, pues medianamente conoce, sino que tratemos de buscar, escuelas, que son depositarias, de esta antigua enseñanza, tanto en la práctica, como en el concepto, y que esto nos va a garantizar, los mismos resultados, que tienen siempre, las escuelas, de hace cientos de años, que es la transformación, del estado, que tiene nuestra mente, y eso, yo creo, que es lo importante, es, sí, es de gran beneficio, que se abran, centros holísticos, casi como, los centros de yoga, hace, pues 15, 20 años, pero, hoy los centros holísticos, tenemos, quienes coordinamos, también algunos de ellos, la responsabilidad, de poner, en perspectiva, y convocar, pues siempre, las herramientas, y los expertos, que tienen un sustento, en alguna escuela, con algún linaje, como bien dices, da igual, si es un linaje, de occidente, de oriente, del norte, del sur, pero que sea auténtico, y esta segunda parte, que comentas, de el oleaje, pues ahí está, en la fuerza, de la naturaleza, es parte, de su forma, de existir, el caos, esta energía, en movimiento, y pues hay que aprender, a surfear, Jivan. Así es, y, sí, esto que, que estás diciendo, me parece, muy importante, y si quisiera, poner énfasis en esto, para todos los que nos están, viendo y escuchando, donde, y lo digo con todo, el dolor del corazón, tanto el externo, como el interno, poner en tus manos, tu camino espiritual, sobre personas, linajes, que no tienen, un fundamento, es como construir, estos edificios, que ahora, tristemente, están saliendo, ¿no? Y con el tema, de la corrupción, en nuestro país, hechos con, muy bajos, este, materiales, sin los lineamientos, de sabios, para poder hacer, que la vida, subsista, de la misma forma, es seguir un linaje, y un camino, que no tiene un fundamento, a veces, ni siquiera, es por un, muchas, líderes, grupos, ni siquiera, es, como desde la maldad, hay siempre, muy buenas intenciones, pero, hoy es claro, que la buena intención, no es suficiente, no es suficiente, tiene que haber, actos concretos, si hay linajes, que llevan haciendo esto, como dices, miles de años, y funcionando, y que vale la pena, acercarnos a estos caminos, maestros, que nos pueden llevar, a puerto seguro, en vez de, cantar, de estar, que parece que es el ego, encontrando el hilo negro, donde, realmente, no hay, nada que encontrar, y no porque no podamos aportar, también, las nuevas generaciones, pueden, y podemos aportar mucho, pero, pero va desde este espacio, encontrar caminos, maestros, que nos puedan, de verdad, regresar al ser, y la forma más clara, de verlo, es, la congruencia, que tengan, estos líderes, escuelas, respecto a su propio proceso, siempre les pongo el ejemplo, tú no irías con un nutriólogo, que tiene sobrepeso, que tiene anorexia, no tiene ningún sentido, no sabe, o sabe aquí, pero no sabe aquí, de lo que está hablando, de la misma forma, un maestro espiritual, eh, que salga, en completo pánico, cuando empieza a temblar, tampoco tendría mucho sentido, no, eh, necesitamos alguien, que esté en su centro, que sea una fuente, de amor, una fuente de, de corazón, todos como seres humanos, en proceso, pero pues, al menos una congruencia, dentro de ese camino, si, que nos comparta coherencia, que a todos, nos hace mucha falta, ahora, eh, porque ya son diez y media, y tenemos que ir saliendo, cuando tú estás en tu centro, en tu ser, en tu conciencia, inevitablemente comerás bien, por lo cual te sanará tu cuerpo, físico, inevitablemente te irás bien, por lo cual te sanará, todo tu proceso emocional, inevitablemente, eh, toda esta rama, ahí dejé a un lado, todo el interno, te irás disolviendo, por lo que, estar en tu centro, va a tocar, todas tus capas internas, y tus capas externas, cuando estás en tu centro, inevitablemente, eres más amoroso, cuando estás en tu centro, inevitablemente, tienes mejores relaciones, laborales, o de pareja, familiares, etcétera, 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 así que, los beneficios son incontables, y la única respuesta, es regresar a nuestro centro, regresar a nuestro ser, y la meditación, te da, pues, justamente la herramienta, para regresar a este espacio. Muy bien, ahora si nos explicas de tu agenda, cuál es tu centro, quién lo funda, cómo trabajan, y participan, cuéntame, todas estas características, que son importantes, para que las amigas, y los amigos, pues, hagan contexto, contacto, con tu agenda. Claro, te agradezco, pues mira, yo tengo 18 años, enseñando el camino meditativo, seguimos, aunque somos un espacio abierto, seguimos el linaje, de Mahabatar Babaji, que para todos los que han leído, la autobiografía de un yogui, es el maestro, del maestro de Yogananda, él es nuestro, nuestro gurú, y nuestro guía, y como Casa Masati, tenemos abiertos al público, después de muchos años de proceso, estamos abiertos, en la colonia del Valle, en una gran dirección, que es Amores 1111, Amor es 1111, es una ubicación, está buenísima, la buscaste, o se dio así, cuéntanos, la neta. Llegó así, nosotros hemos hablado del amor, desde siempre, esa es nuestra bandera, digamos, y cuando nuestro, pues Baba, y materializó esta casa, básicamente, fue un gran regalo, darnos cuenta, de la ubicación, que nos estaba regalando, para hacer un centro de luz, y de amor, en Casa Masati, brindamos, trabajos para todos los niveles, en la parte física, hay yoga, hay masaje, hay nutriólogos, déjalo así, próximo, el quinesiólogo, en la parte emocional, tenemos terapeutas, dos grandes terapeutas, que son, Arpana y Nandu, dos grandes discípulos de Osho, de los más activos, seguramente en México, y en la parte espiritual, está todo el camino meditativo, que es, digamos, nuestra bandera también, donde yo presido, los grupos más grandes, y ahora, del 20 al 22 de octubre, tenemos nuestro, seteo de meditación anual, donde ahora ya vamos, 80 personas registradas, y posiblemente, llegaremos a los 111, siguiendo con nuestro número mágico, tres días de meditación profunda, tantas personas meditando, es algo verdaderamente maravilloso, y bueno, pueden encontrar toda la información, en el Facebook, de Casa Samasati, así como suena, Casa Samasati con doble T, o en mi Facebook personal, que es Jivan, que es como Iván, pero con la J antes, vino, seguramente aparecerá ahorita, en los comentarios, en la emoción de este video, y hoy pueden ver, también a Henry, todo lo que estamos haciendo, pues para buscar, un trabajo integral, serio, con un linaje muy profundo, muy antiguo, pero también, con nuevas formas que sabemos, como el tema de las neurociencias, y demás, que nos ayudan a darle una, una forma más fresca, y nueva, a lo que hemos dicho, y lo han dicho los grandes yoguis, desde hace miles de años. Sí, muchas gracias, hemos puesto, en los datos, de este video, los sitios, donde hagan contacto contigo, que es Jivan.mx, y también el Facebook, Casa Samasati, y pues agradecerte, Jivan, este espacio, para poder, fortalecer, esta práctica, meditativa, que tiene, todos los beneficios, y que la gente, no se vaya con la finta, de que son actividades, que nos perturban, que no nos, permiten seguir, nuestras creencias, etcétera, porque esto es mucho, más allá de la creencia, es una acción con la mente, y que, nada, tiene que ver con la religión, por cierto, con eso quiero terminar. Si, así es, esto es el ser, va al ser, va a la esencia, donde todos estamos conectados, y donde, todo el mundo, es bien recibido, sin importar, que creencias tengan, de hecho, es hermoso, poder reunirnos, seres con diferentes creencias, a veces, diferentes formas de pensar, pero con un mismo, fin en común, que es regresar al ser, sanarnos a nosotros, sanar nuestras relaciones, y sanar este mundo. Pues, un último mensaje, que te deja, esta altísima respuesta, y participación, de la sociedad civil, que, hemos venido, sintiendo, y siendo parte, en los parques, en los centros de acopio, en la distribución, de los, diferentes, habilitamientos, el rescate, retirando escombros, en líneas, interminables, de cuadras, donde se cargaban, cubetas, donde pasaban, las horas y los minutos, y que gracias a eso, se contabilizan, pues más de 30 personas, rescatadas, que fácilmente, se hubieran ido, a la línea de decesos, si no se activan, y se ponen las pilas, todos los que participaron, directamente, en los edificios, que algunos, todavía un par de ellos, el día de ayer, se seguían, encontrando personas, con vida. Claro, pues lo que merece, es mucha esperanza, saber que es posible esto, que estamos despertando, y simplemente, poniendo ahí, una intención, un deseo, para que no volvamos a dormir, que, sin llegar a estos momentos, tan duros, podamos estar unidos, y que sea, un momento de verdad, de despertar, de esta sociedad, para transformar, todo lo que nuestro país, también lo necesita. Iván, pues muchas gracias, por esta entrevista, y siéntete, invitado, a que en el momento, que así tú lo definas, pueda, tu centro, contar con un espacio, aquí en 2013, haremos, todo lo posible, para que sean, costos de sociedad civil, y de esta manera, pues cuentes, con un espacio semanal, aquí con nosotros. Te agradezco muchísimo, gracias a tu audiencia, a todo tu equipo, y bueno, pues mucha luz, también para el trabajo, que están haciendo ustedes, en estas áreas, de la luz. Pues nuestra tarea, es vincular, y poner en perspectiva, a los expertos, como ustedes, a las escuelas, que tanto nos inspiran, tanto nos muestran, y entregan, con esta coherencia, y yo decía, esta mañana, en alguno de los comentarios, que han puesto, en los muros de 2013, que si nuestro canal, sigue adelante, y sigue creciendo, es gracias a ese talento, que todos ustedes, ponen al servicio, de una causa, de comunicación, impulsando juntos, una nueva conciencia, gracias, Jevan. Muchas gracias, que tengas un excelente día. Hasta luego, buenos días. son las 10 con 41 minutos, yo voy, una pequeña pausa, y regreso, con los eventos, en los jardines, y una conversación, con la abuela, Eva Cecilia, hasta Xochocotla, que pues, se afectó, esta casa, de la medicina ancestral, ya verán las fotos, y también, le vamos a dar, un número de cuenta, en donde pueden depositar, importante, dar respuesta, a estos abuelos, a estas abuelas, que tanto han hecho, por desarrollar, sus espacios, y que desafortunadamente, pues, no contamos, desde, más bien, no se cuenta, con la misma infraestructura, y por eso, es muy importante, apoyar, son las 10 con 42, yo regreso, después de esta pequeña pausa, buenos días. Pachamama, Dios te ama, madre tierra, una estrella, una de las, calla, 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 por ti, naceré al amor, venceré el dolor, me transformaré, en hijo del sol, y en el fuego del sol.